Aurelia, Michoacán, nos pusimos una peda, jalamos panumaran Allá empezó la loquera, recuerdo que en la piedad Retacamos las hieleras, clavamos pistola y cuernos Y un guato de chingadera Pasábamos por los reyes, ponen rumbo a Santa Clara Con el hocico dormido y tomándole a una bucana Como alma que lleve el diablo, pasamos por la huacana En potpuro y churumoco Alargamos la parranda Agarramos carretera con destino a Patingán Pero hoy por la nueva Italia nos tuvimos que parar Como todo se acababa tuvimos que recargar De pasada nos llevamos Unas morras para loquear En Uruapa le seguimos con la pinche desvelada De Arrasa, de Aguililla, de Tepeque y de La Ruana Desde el Naranjo de Chila llegaron a la Pachanga Loma Blanca y Carapuato Todo está hasta la chingada Y esta es la ley de Michoacán El ambiente estaba en chinga Andábamos bien surtidos Se formó la balacera Y al son de buenos corridos La raza misteaba todo Y entre suspiro y suspiro Se oyeron los arranjones Y nos desaparecimos En Tacámbaro abordamos En una yucón del año Y por todo Turigato La anduvimos pendequeando Borrachos hasta la madre Bien caídos pero tirando Así nos amanecimos Bien locos y marihuanos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!